Si bien hemos tenido los inconvenientes propios del apagón, la falta de agua y bueno, algunos que otros árboles que se cayeron, digamos, el nivel de asistencia no fue el de otras oportunidades porque la cantidad de lluvia, digamos, no fue la que se esperaba, la que se pronosticó. Y bueno, dentro de este marco de emergencia y alerta, digamos, se cumplió con todas las pautas que estaban previstas, digamos, sobre todo la atención inmediata de la gente que padeció un poco el flagelo de esta lluvia constante. Bueno, familias afectadas en Paraná, ¿qué número? Afectadas son, digamos, la general siempre son 45 o 50 familias que son las que piden un poco de ayuda en el agrotileno, algo para salvar el momento de lo que hace a su vivienda. Y 7 que fueron derivadas de desarrollo social porque ya pedían asistencia a lo que hace a, bueno, colchones, frazadas y módulos alimentarios. Eso como habitualmente se hace, después de la verificación, se remite el informe para que el desarrollo social pueda canalizar este sistema de ayuda. Bueno, la cantidad de milímetros que cayeron aquí en la capital de la provincia, ¿cuánto fue? Desde el sábado a la madrugada hasta lo que va de anoche, digamos, 59 milímetros es lo que tenemos registrado nosotros. Falta actualizar las últimas horas, pero nos va a pasar de los 60, supongo. Gracias. 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 Gracias.